¿Qué es la muerte? En este caso, antes de vivir esta vida que estamos viviendo, no hemos vivido otra vida. Y me refiero a cuando estábamos dentro del vientre de la madre. ¿Teníamos vida dentro del vientre de la madre? Ya lo creo que sí. ¿Algo que ver con esta vida que tenemos ahora? No. Por tanto, hemos muerto de ser semianfibios, de estar sumergidos en agua y líquidos amnóticos para adaptarnos a esta vida. Por eso ahora con la nueva ley se cambiará, pero hasta ahora los hijos no se podían declarar en el registro civil hasta 24 horas después de haber nacido. Porque es el periodo de adaptación a esta vida. La muerte simplemente es esto. Dejar este traje que es la piel, que tengo que tener para vivir en este planeta, para dejarla, y del cuerpo liberarse la energía. Alguien decimos alma. Pero el alma no es más que energía. Nosotros somos energía. Dios, decimos los cristianos y los religiosos, pero me gusta siempre decir el ser supremo, ¿no? Porque si engloba todas las religiones, ese ser supremo, al que algunos llamamos Dios, no es más que energía. Y claro, después de cinco años de carrera, resulta que no habían tenido casi nada, y en unos segundos de muerte cerebral entiendo toda la Biblia. Y entonces digo, caramba, pues es que claro, es que cuando Moisés y Moisés en ahí no encontró un señor con barbas largas que le dio la ley de los judíos, ¿o no? Es que encontró energía que grabó en la roca la ley de los judíos. Pero si nos vamos a los libros de los cristianos, vemos que es el propio Señor Jesucristo quien habla de la energía. Bajando de una montaña con Moisés, perdón, con San Pedro, le dice a sus compañeros, me he encontrado con Moisés y Elías. Y dice el maestro, las túnicas de Elías y de Moisés resplandecían de luz. ¿Saben ustedes cuantos años hacía que el cuerpo de Elías había sido enterrado? Yo les diré, 600 años. Hacía 600 años que el cuerpo había sido enterrado. Pero allí estaba la energía. Allí estaba lo que algunos llamamos alma. Vamos a ver cuando Jesucristo, ya lo ve como un maestro, ¿eh? Cuando Jesucristo resucita, cuando van las mujeres a untar el cuerpo con aromas, se encuentra un joven. Un joven que les dice, no se acerquéis porque al lugar donde voy tengo que ir puro. Algunos teólogos dicen que aquel Dios era un ángel. Otros teólogos decimos que aquel era el propio Jesucristo. Jesucristo resucitado. ¿Por qué? Porque él tuvo tal metamorfosis al resucitar, que ni los propios compañeros de Maús lo reconocieron. Dice que lo invitaron a cenar. Y cuando él se vio reconocido, desapareció. Oigan, la materia no desaparece al momento. La energía, sí. Y así tenemos muchos, y muchos capítulos en la Biblia, donde nos habla de la energía. Lo que ocurre es que los religiosos, los reverendos, como se nos llama, no hablamos de Dios como luz y como energía. Y debemos hacerlo, pero sin ningún miedo, sin ningún temor. Que Jesucristo nos dicen que traspasó puertas barradas por dentro y la materia no traspasa puertas ni ventanas barradas por dentro. La energía, sí. Lo que vemos más claro todavía, que somos energía. Y esa energía se engendra con el esperna y el óvulo para formarnos y vivir esta vida. Pero antes es energía. Y volvemos a ella, en la muerte. Entonces he entendido de dónde vengo, qué he venido a hacer y dónde iré. Repito, no tengáis miedo a la muerte, que es un hecho tan natural como el nacer. Pero no se nos habla de la muerte. La muerte sigue siendo tabú. ¿Por qué? Porque hay demasiados intereses económicos creados como para pensar que todo lo que me está haciendo o me está siendo un sacrificio conseguir material, tengo que dejarlo. No quiero huir a la muerte. Yo denuncié ponfas fúnebres en el año 92 por tapar literalmente el cementerio de Cantúnez con paneles publicitarios. No era posible que se viesen las Olimpiadas y de fondo un cementerio. No, no pensemos que somos mortales. Pues sí. Creo que si he vivido esa experiencia es precisamente para decirle a las personas no tengáis miedo a ese cambio que es un dormir y despertarte a ese otro pavión que es la energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!